A ver, ha habido un nombramiento de nuevos ministros. Han nombrado a un nuevo ministro de defensa, es un marino con larga experiencia, es el viceamirante Jorge Moscoso Flores, este señor no se va a poner mandilito, es un marino, es primera vez que un marino es ministro de defensa, es un tipo que tiene todas las credenciales y no va a ser ninguna payasada, ciertamente. El nuevo ministro de cultura es Luis Jaime Castillo Báter, es mi primo hermano, yo me he enterado como ustedes por la televisión. Es mi primo hermano, el tipo es brillante, así de sencillo, o sea, no es más o menos inteligente, no es más o menos preparado, debe ser de los arqueólogos, historiadores más preparados del Perú. O sea, es profesor principal de la Universidad Católica, tiene un PhD en la Universidad de UCLA, es profesor de Stanford, profesor de Harvard, es una fiera, es un hombre obsesionado con la iconografía mochica y con el cuidado, esos son sus dos temas, y con el cuidado del patrimonio cultural en las huacas, es el rey de los drones. Sus grandes prioridades, les puedo asegurar que va a ser la preservación del patrimonio cultural histórico del Perú y el que avance el Museo de Pachacamac, que es su obra. Por si acaso es de la Católica, no es caviar, es capitalista. Y a todo el mundo que me tiene bronca a mí, la bronca me la tienen que tener a mí y no a mi primo. Eso sí, es recontra decente, y por si acaso eso en él no tiene ningún mérito, todos los váteres lo somos. Es también como yo, bisnieto de un gran historiador, Horacio Urteaga, o sea que le viene de raza al galgo. Así que lo felicito a mi primo y felicito a Vizcarra porque por fin tiene alguien en el gabinete que sabe realmente de cultura y que sabe, a diferencia de Salvadorcito del Solar, que el Tumi nunca llegó a Chile. ¡Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery! Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito huevito revuelto con salchita de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra al enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. ¡Ya lo sabes! Ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a toda tu familia y disfruta.